Yo les agradezco, les tengo que explicar un par de cosas. Primero, gente querida, que mañana hay que ir a laburar. Es muy bonito el carnaval este que ustedes levantan cada año, pero ya está, hace una semana que están de joda. Bueno, segundo, hace dos horas que estamos tocando, ¿cuánto tiempo? Basta, no jodan más, váyanse a las casas. Tercero, no podemos ahí tocando, es una cuestión de horario, ya está aquí. ¡No! ¡No, no, para un poco, ¡pala! ¡Oh, siempre, 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 siempre!